¡Vamos a las madres beneficiarias del programa Juntos! ¡Vamos a las madres que vienen siendo beneficiadas de una y otra manera con los programas sociales del Estado! En esta oportunidad ellas son beneficiarias y beneficiarios del programa Juntos de los diferentes caseríos. Ya podemos divisar a los beneficiarias del programa Juntos del Caserío, Pampa Grande. Más de 50 grupos de emprendimientos del Distrito Liberteño de Curgos participaron con gran entusiasmo en el primer concurso de emprendimientos rurales inclusivos del proyecto Jaco Huñay de Foncodes. En Curgos, Jaco Huñay Noa Hayatay desarrolla capacidades productivas y emprendimientos rurales y contribuye a la lucha contra la anemia y desnutrición en el marco de la política del Estado peruano. El evento, realizado en la Plaza de Armas de Curgo, congregó a familias organizadas en grupos de interés provenientes de los centros poblados de Querobal, Guayitas, Cungus y Huangasparate. ¡Gracias! 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 Ellos quieren dejar atrás la imagen de ser el distrito más pobre del Perú porque cuentan con las capacidades y potencial natural, por ello desde muy temprano llegaron desde las zonas rurales y se establecieron en la plaza frente al municipio donde fueron recibidos por autoridades locales y personal de la Unidad Territorial Foncodes Trujillo. Por su parte, el jefe de Foncodes, el ingeniero Eber Flores González, manifestó que el trabajo articulado con los actores locales del distrito se realiza con el objetivo de desterrar la pobreza. Encontramos acá, están los representantes de Cunamás, está acá Caliguarma, está acá Juntos, está acá Pensión 65, está acá el programa País y asimismo también Foncodes, pero también tenemos a las representantes del CISFO. ¿Qué tipo de madre eres? Estás educando a tus hijos, estás educando a tus niños, le estás dando de comer, entonces en ti, padre y madre, está para evitar lo que es la anemia, en ti, padre y madre, está para evitar lo que es la desnutrición. No podemos decir que amamos a nuestros niños, si no nos preocupamos nosotros por darle la alimentación correspondiente. Es por eso que ahí el MIRIS, a través de Juntos, apoya para que ustedes cumplan con sus corresponsabilidades. Es ahí que el MIRIS, a través de Cunamás, tiene la atención de los niños de 0 a 36 meses. Es ahí que Caliguarma acude a todas las instituciones públicas, instituciones educativas, para otorgar los alimentos a nuestros niños que están educándose. Y es ahí también que Foncodes se hace presente y a aquellos jóvenes y a aquellos adultos les fortalece sus capacidades para generar sus propios ingresos económicos, pero también asegurando su seguridad alimentaria. Y cuando nosotros no tenemos fuerzas, entra Pension 65 y también está apoyando, revalorando el conocimiento de nuestros ancianos. Pero ahí no nos queramos, porque ahí también está país, que nos otorga la infraestructura para podernos comunicar adecuadamente. Ese es el MIRIS. Ese es Foncodes. Ese es Cunamás. Ese es Caliguarma. Ese es país. Eso es Juntos. Articuladamente, todos los programas del MIRIS estamos aportando con un granito de arena para luchar contra la anemia. Y es por eso que Foncodes también, a través de sus actividades, implementamos bioguertos para darle la alimentación a sus niños. Próximamente estamos entregando animales menores para que se alimenten ustedes. Agradecidos de Foncodes porque nos ha dado nuestra cocina mejorada, nuestros vivos huertos y también nuestro corpón de cuis que ya está próximo de venir, nuestros guachitos. Y gracias a Foncodes y a Jaco Guiñay, que siempre nos apoya a él para seguir adelante con nuestros amigos. Y gracias a Foncodes vamos a cambiar la vida, los vecinos, tanto en la salud, en la economía me parece también porque cocinas, nuestros cuis, nuestro ganado que nos van a apoyar. Y sí, una serie de cosas que en realidad necesitamos. Nos están dando bastante apoyo. Primeramente nos han dado nuestras cocinas mejoradas, que evitamos muchas malas enfermedades. Ahora, en segundo lugar, nos han dado nuestras semillas de verduras para sembrar, nuestros huertos. En tercer lugar, nos han hecho el violín, hacemos nuestros compos. Bastantes, estamos muy felices, contentos con ellos. Paralelamente al concurso de emprendimientos, se desarrolló la Feria de la Chacra a la Hoya. Luchamos juntos contra la anemia, sesión demostrativa con alimentos ricos en hierro y la Feria Informativa de los Programas Sociales, bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal, juntos Caliguarma y Foncodes, respectivamente. Hoy día es un día histórico, importante para nosotros, porque después de haber aperturado muchas de las actividades en cada una de las comunidades, hoy día también se lanza y se va a poner en apertura planes importantes de negocio, como son los emprendimientos rurales, actividades productivas que tienen que ver directamente con la mejora de cada uno de ustedes. Por ejemplo, he visto en el concurso Crianza de Cuyis, Crianza Mejorada de Cerdos, de Ovinos, Carpintería, Apicultura, Tejidos, Panadería, todo ese conjunto de actividades. La verdad que eso nos llena de orgullo, que conocemos y sabemos realizarlo. Crianza Mejorada de Cuyis, Crianza Mejorada de Cuyis, Crianza Mejorada de Cuyis, Al final, después de la liberación del Comité Local de Asignación de Recursos, CLAR dio como ganadores a 20 emprendimientos rurales, haciéndose acreedor cada uno a un fondo de 11.165 soles, dinero que será empleado para el fortalecimiento de capacidades, capital de trabajo y activos para poner en marcha sus emprendimientos o potenciar ya los existentes. Los emprendimientos ganadores tendrán como actividad Crianza y comercialización de gallinas, cuyes, ovinos, elaboración y comercialización de pan, producción y comercialización de miel de abeja, producción y comercialización de agua y manto y servicio de sastrería y teñidos, entre otros. Curgos, en la provincia de Sánchez Carrión, Departamento de la Libertad, es el distrito más pobre del Perú y está ubicado en el quintil 1 de pobreza departamental y nacional. De acuerdo con el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI, cuenta con 8.630 habitantes, de los cuales 671 son niños y niñas menores de 3 años y 122 son menores de un año. Además, tiene el promedio de 310 gestantes por año. Foncodes, a través de la Unidad Territorial Trujillo, impulsa 73 proyectos productivos para 7.842 hogares usuarios, con una inversión acumulada de 33.7 millones de soles en comunidades rurales en las provincias de Gran Chimú, Otusco, Sánchez Carrión, Julcán y Santiago de Chuco. Gobierno del Perú, el Perú primero.